de Haití, pues tristemente ha aumentado a mil novecientos cuarenta y una las cifras de personas fallecidas durante el terremoto de magnitud siete coma dos grados en la escala de Richter registrado el pasado sábado en el suroeste de Haití, del cual pues hasta el momento hay reportados al menos nueve mil novecientos heridos según el último balance oficial divulgado este martes por el organismo de protección civil. UNICEF alertó este martes que unos quinientos cuarenta mil niños y niñas de Haití fueron afectados por el terremoto pues que dejó mil al menos casi dos mil muertos y miles de damnificados y solicitó quince millones de dólares en fondos para ayudarlos. El ente de la ONU estimó que alrededor de uno coma dos millones de personas incluidos más de medio millón de menores están siendo impactados ahora por la depresión tropical Grace que dificulta el acceso al agua, refugios y otros servicios básicos.